Para el Nuevo Chile me imagino una educación que logre despertar en nuestros estudiantes la sensibilidad y el compromiso en la búsqueda del bien común, haciéndolos actores y protagonistas de encontrar las mejores soluciones, de hacer críticas constructivas y de aportar para nuestra sociedad futura. Soy Patricia Mora Contreras, directora de la Escuela María Alvarado Garay de Pañipulli y quisiera, a nombre de nuestra comunidad educativa, entregar un cordial saludo a Educación 2020 en sus 12 años de trayectoria al servicio de la innovación pedagógica. Gracias. 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 Gracias.